Por seguirme, que grandes. A mí me gustan los borros, cuando me los como contigo. Tanta tinta tonta, tinta tonta, tinta tonta, déjame preguntarte lo que debes a ti contar. Tú eres el hombre que me pones por la muerte, todo te lo digo, no lo dudes tanta. Tanta tinta tonta tendrá, y si mi garganta canta. Toda la judeza cuesta. Olvidando las penas, fumando el leño, del humo salió. Cuenta tanto, cuento, cuenta y cuenta tanto. Tanta tinta tonta, tinta tonta, y si mi garganta canta. Toda la judeza cuesta. Pero no me acuerdo cómo se acababa. Yo no sé que al final todo se tropeaba. Pero desde luego mi dinero se gasta. Son las traga perra. Por la raja de tu palda, yo tuve un piñato, un sea panda. Por la raja de tu palda, yo tuve un piñato, un sea panda. Olé. Grandes. 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 Grandes.